Muchas gracias. Y el órgano colegiado de administración en Santander destinó poco más de 31 mil millones de pesos para que sean ejecutados en 12 proyectos que beneficiarán a varios municipios en Santander. 13 localidades de Santander fueron beneficiadas con el OCACTÓN municipal, donde se aprobaron 12 proyectos de vivienda, colegios, polideportivos, placas huellas, entre otros. Proyectos para los municipios de Vélez, de Guabatá, de Sabana de Torres, de Cimitarra, de San Vicente de Chucurí, de Sucre, entre otros, que van a permitir una inversión importante para placas huellas, también para el sector de educación, construcción de colegios. Son 31 mil millones de pesos aprobados en el OCACTÓN municipal que provienen del Sistema General de Regalías. Y resaltamos una aprobación muy importante, cercana a los 18 mil millones de pesos para el municipio de Barranca Bermeja, con recursos del municipio de Barranca Bermeja, que va a permitir intervenir una vía urbana muy importante. Para hacerle también al Gobierno Nacional la aprobación de este proyecto, que es muy importante para Barranca Bermeja, es embotellar prácticamente la comuna 6, la 7, la 5, y casi prácticamente llegar hasta el barrio, desde el sector de romboide fertilizante, hasta el barrio de los comuneros. El OCACTÓN municipal de Santander recibió el respaldo del Departamento de Planeación Nacional.